Hola azucareros, voy a enseñaros como decorar esta preciosa carta que habéis visto con rosas. Los bizcochos voy a poner la receta en internet en mi página web www.azucardecolores.es Es un bizcocho básico de sabor a vainilla y el relleno en la decoración de la rocha la vamos a hacer con un butter swiss o swiss merengue buttercream que ya os enseñé a hacer de Nutella. También os pongo por aquí el enlace para que podáis ver el procedimiento. En esta ocasión en vez de añadirle Nutella he añadido pasta de violetas. También os pondré la marca y todo eso por si queréis encontrarla con internet la encontráis con facilidad. Podéis ponerle cualquier pasta o cualquier sabor que os guste. En esta ocasión la he hecho violeta porque me aparecía y el sabor me gusta mucho, es muy suave y muy rico. Va a ser una carta muy elegante para mi 29 cumpleaños y muy sencilla de hacer. Solamente quiero enseñaros el montaje para que veáis que aunque la veis tan tan complicada en realidad no lo es. Voy a estrenar mi primer regalo de cumpleaños que es este pedestal y la voy a hacer directamente con cuidado de no mancharlo mucho a ver si podemos conseguirlo. Y nada, empiezo ya el montaje. Mirad, por aquí tengo los bizcochos. Son tres bizcochos que ya tengo fríos. Bueno, fríos los hice el otro día. Los he guardado en papel film en la nevera para poder manejarlos con facilidad. Por eso los tengo así envueltos individualmente. Tres bizcochos en esta ocasión los hechos de 23 centímetros. Puedes hacerlos de 26, de 15, de 18, como queráis. Depende de la gente que seáis. Lo que vamos a hacer va a ser pincharlos un poquitín por encima y añadirles un almíbar. Un almíbar de cerdo, vainilla, porque ya os he comentado que es una tarta elegante, sencilla y quiero que sepa solamente a vainilla y a violetas. Lo que hacemos es, con este almíbar de vainilla que tengo por aquí ya frío, vamos a ir bañando un poquito el bizcocho. Vale, seguimos. Lo que hacemos ahora es poner una capa del relleno, de la buttercream. Lo complicado de estas recetas, si nunca las he hecho, es que no os falten luego crema para hacer la rosa. Así que vamos a ir con un poquito de cabeza y vamos a rellenar la primera capa. No quiero que quede muy empachoso porque es una crema de mantequilla. Y queremos que sea sutil el sabor a violeta. Voy a seguir haciendo este procedimiento con el resto de las capas. Voy a poner, bueno, alisamos bien esta, ¿vale? Ponemos la siguiente encima, la mojamos con el almíbar y así hasta terminarla por completo. Y luego la vamos a cubrir también por alrededor. Como vamos a cubrirla con rosas, nos falta que sean bordes perfectos. No os pasen mucho de crema para que no quede muy empachosa. Simplemente que se queden bien cubiertas todos los rinconcitos y luego decoramos con las rosas. Como tenga todo montaje, vuelvo. Bueno, chicos, esto de vuelta. He metido la tarta ya cubierta, ¿veis? En la nevera durante unos 15-20 minutos para que se quedara más durita. ¿Veis que tampoco es cantos perfectos? Simplemente hemos cubierto toda la superficie con la crema. Y aquí tengo metida en la manga pastelera el resto de la crema con una boquilla rizada. He utilizado ahora uno ahí medio Wilton. Y vamos a hacer unas flores. Como hemos hecho otras veces para las cupcakes. Desde dentro hacia afuera. Ahora, practicamos un poquitito en un plato, si no nos acordamos o no sabemos cómo hacerlo bien. Cogemos la manga pastelera con la mano derecha por arriba. Que es con la que apretamos, con la que hacemos fuerza. Y con la mano izquierda es con la que dirigimos, ¿vale? Vamos a, si somos diestros o somos todos, al revés. Con la mano izquierda dirigimos y con la mano derecha apretamos. Bueno, desde dentro hacia afuera, ¿vale? Y hacemos las rosas. Tampoco quiero gastar mucha crema. Bueno, las vamos a hacer muy grandes para cubrir todo el lado o más pequeñas, como queramos. Vamos a ir probando y espero no quedarme sin crema porque nunca he probado con tanta cantidad de tarta. Voy haciéndolas en los laterales y luego arriba. Primero la del centro, luego la de fuera y luego las otras, ¿vale? Bueno, no sé si me vais a ver bien. Voy a hacer la del centro primero entonces. Desde dentro hacia afuera. Y cuando llegamos al final, estiramos. ¿Veis? Controlar bien las distancias para que nos quepan bien las tres rosas hacia afuera. Voy a ponerlo aquí, yo creo. Desde el centro hacia afuera y cortamos. Bueno, pues nada. Así, un poquitín de paciencia hasta que terminemos toda la tarta. Bueno, mirad qué preciosidad, cómo ha quedado la tarta por los lados, por arriba. En los huequitos, si os fijáis, simplemente he apretado un poquito con la manga y haciendo así como churritos para ir a las esquinas donde no cabe una rosa completa. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues esta es la tarta con la que voy a celebrar mi 29 cumpleaños. Espero que os haya gustado y que de verdad que aunque la veáis tan bonita no es difícil. Solo tenéis que tener un poquitín de paciencia. Y como siempre os digo, organizaros con los tiempos de horneado de los bizcochos para que haya tiempo a enfriarse. Y luego en media dita o así la tenéis lista. Cualquier duda, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y por favor, suscribiros a mi canal y en la página web y en Facebook. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!